¿Cómo están? Bienvenidos a otro video de reacción con este servidor Roberto Cagro. Hoy vamos a reaccionar a una canción que me han pedido bastante, que es un featuring, dos raperos juntos. Acapella, Featuring, Little Supa. La canción se llama Impetu. Esta canción me la han pedido bastantes personas. Es viejita, tiene tres años. Pero según ustedes, está dura. Según ustedes, está dura. Si es la primera vez que ven en el canal, bienvenido. Hago video reacciones de canciones que obviamente nunca he escuchado en mi vida. Yo dejo que la canción corra completa. Hay mucha gente que le gusta eso, hay mucha gente que no. Yo no la estoy parando a cada rato para estar haciendo... Yo la escucho, si le están metiendo, como que... Pero no me gusta pararla porque el artista... Hizo la pieza para que se escuche de la forma que salió. No para que la estén parando cada 15 minutos. Esa es mi opinión. Y nada. Estoy en busca del mejor rapero de habla hispana. Hay un montón de raperos duros. Hicimos un versus que ya pasó. Que fue el de Brasa contra Wilmer. Que fue una tiradera que ellos hicieron. Ganó Wilmer de Dominicana. Hay un par de raperos ahí. Pronto vamos a estar tirándolo uno contra el otro. Vamos a hacer una video reacción de dos canciones. Y vamos a ver quién es el mejor. Y ahí se van eliminando. Y después vamos país contra país. Hasta que salga uno. Muchachos, si tienen a alguien que quieren que yo le haga video reacción, me ponen el nombre aquí abajo, el número de la canción y de qué país es. Y le metemos. Adelante, a capela y little super impetu. Capítulo uno. Y eso. Poco fresco. Hablando del rey de Roma. Aquí está tu papá, mi hijo, el ladrón de la corona. El verdadero crack del hip-hop de por esta zona. La más clara definición de rap hecha persona. Les enseñé lo que saben, no lo que sé. Me cansé de cliché de la radio y de la TV. La industria quiere que cambie de parecer, pero si quieren un buen show, primero paguen caché. Ya yo me la dije de todos esos raperos pendejos. Seguirán viendo de lejos con celos y llenos de complejos. Mientras nosotros diseñamos trayectos, ustedes van persiguiendo nuestro reflejo. Rindan respeto a los virtuosos del texto. Dos generaciones en un mismo proyecto. De maracalla, turmero, en carro por puestos. El goldoyer, orgullo, venezco, funky, fresco. El mundo tiene lucas, pero nadie canta un coño. Parecen prostitutas solo dándose promo. A mí más bien a veces se me va la mano cuando entono. Llamo un tono tantos versos que ni yo sé cómo coño. Persigo honor, quiero méritos, no solo títulos. Vínculos con mis equitos y mis discípulos. Estímulos, espectáculos, amor recíproco. Así es como se obtiene jerarquía en este círculo. Baseándome entre la tendencia sin perder la esencia. Orinándome en la competencia. Son dos generaciones las que hoy hacen presencia. Por el bien de una movida en estado de emergencia. Jordan y Pippen, Lebron y D-Way. Heavyweight cambiándole las reglas al game. Pues somos un tren ruidoso. Everyday we hustle. Modistas y filósofos. Los reyes del micrófono. Polígrafos causando destrozos. Párrafos filósofos. Niños quieren ser famosos. No son talentosos. Dichosos los oídos que escuchan. Este grandioso dueto peso completo. De contexto liricoso. Aquiétense. Y no se comparen con estos MCs. Pállense. Porque están a punto de perecer. Vaya y edúquese. Que para surgir y poder crecer. Es necesario conocer. Caminar antes de correr. Elevado registro. Eruditos. Estilos inauditos. No están listos. Palaflow aumenta son descritos. Son litros. De nitro. Que derrito. Cuando compito. Escucho el averaje de estos invictos. Nunca han te he visto. Still Susan. A.K.A. Pella. Y el Tate. El goldo más pesado del hip hop. Y Mr. One Take. Aquí va a ser difícil que se hagan los Willie Mays. Parale bola al Beta Kata. Las reglas del Sensei. El beat es de Old Tapes. That's right. Desde el Caribe se unieron estos hermanos guerreros. Que implantaron su bandera en el extranjero. No existen veros. Solo el esfuerzo, sudor y esmero. Pa' seguir dejando en alto la tierra del cancerbero. Haciendo honor al pabellón tricolor. Reescribiendo la historia de la música en español. O yo menor. Se necesita más que un gol. Para dominar este juego con absoluto control. Humildad. Habilidad. Afinidad. Longevidad. Sobre creatividad y credibilidad. Unidad. Agilidad. Infinidad. Honestidad. Mentalidad. Sinceridad. Y originalidad. Impetud. Espíritu. Actitud. Plenitud. Pulcritud. Mi virtud. Real es hasta la taúd. Convicción. Condición. Dirección. Conexión. Mi visión. La razón. Pídanos la bendición. Diablo. Cabrón. Tú sabes. Tú sabes lo difícil. Que tiene que haber sido. Digo. Yo no sé cómo ellos grabaron esa canción. Pero yo hubiera pagado lo que fuera por haber estado ahí en esa sesión cuando ellos grabaron esa canción. Porque tú decir una o dos palabras y que el otro, que el otro la rime está bien porque son raperos, están dedicados a rimarla. Pero que la rime manteniendo la idea con la que tú arrancaste y seguir eso, un ping pong, ping pong, ping pong, ping pong y hacer una idea junta, unísona de la misma, con, con, y hacer una idea consciente con palabras al azar, entre comillas. Porque yo te tiro una palabra y tú me tiras una y yo te tiro otra y al final cuando se junta todo es una idea que tiene que ver con lo que estamos hablando. Eso está cabrón. Eso está cabrón. Diablo. Cabrón, es que ellos dos están duros. Nosotros a los dos los hemos visto antes en este canal y están súper cabrones. Nunca los habíamos visto juntos. Creo. En este canal. Pero diablo. Hacer esa mierda de tarara, 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 y mantener la línea. Muchacho. Eso está cabrón. Oye, gracias a la gente que me dijo, mira, ímpetu, ímpetu, Robert, ¿qué es cierto? Gracias, súper cabrón a la canción. Si usted tiene alguna canción, un rapero que quiera que yo le comente, que hagamos la video reacción, me lo pone aquí abajo, nombre del rapero, paí, canción, y le metemos. Si le gustó el contenido, denle like, comente, suscríbase, comparta. Si no quiere, nada es obligado en esta vida. No lo tiene que hacer. Los quiero con cojones, muchachos. Sequeamos.